Nuestro escarchado de anís obtuvo el premio cristal, donde los mejores chefs y sommelier del mundo lo reconocieron por su calidad gustativa superior. El premio obtenido por nuestro licor, el anís escarchado, en el concurso internacional del sabor superior ITQI. ¿Cuál es la razón de ser de participar en estos concursos? La idea de la industria licorera es que necesita abarcar nuevos mercados tanto a nivel nacional y a nivel internacional y necesitábamos avalar la calidad de nuestros productos. Hace 10 años venimos participando en este tipo de concursos y para sorpresa nuestra a nivel mundial, todos los productos de la industria licorera del Cauca, como los escarchados, el aguardiente y el ron, han sido aceptados y valorados como productos de alta calidad. Este año, la sorpresa más grande y para todo el pueblo caucano es mostrarles que el anís escarchado obtuvo en el ITQ el premio cristal al sabor superior, que es el máximo calardón que puede obtener un licor a nivel mundial, para que todos los caucanos se sientan orgullosos de los licores obtenidos. Este premio es el resultado de un trabajo en equipo de todos los trabajadores que están en la industria licorera del Cauca, llevan más de 30 a 20 años de trabajo del personal de envasado, del personal de cremas, que gracias a ellos y a su labor y a la experiencia que tienen, es que se pudo obtener este galardón para la industria licorera del Cauca. Desde la industria licorera del Cauca, seguimos trabajando para ofrecer la mejor calidad de nuestros productos. Este premio es un orgullo caucano.